¿Esto se puede entrar? Creo que hay que pagar ¿Te parece que puede haber algo interesante? Esto ya lo habrán visto en otro video Este es uno de los dos leones que cuidan las puertas del infinito Es subir Esta subida está bien pronunciada, vengan entrenados Allí hay un tipo de museo Está bonito No es tan grande como pensé Estos son los deseos de la gente Con dragones Muy bonito, mirá Nosotros por lo general teníamos monedas Pero yo la verdad ya no tengo nada más que desear Hay un montón de gente, ¿no? ¿Dónde? Mirá, estos árboles deben tener pero siglos Muy tradicional acá donde todo el mundo saca fotos Muy bonito Ok, vamos que todo el mundo quiere sacar esa foto Pero es muy bonito Es muy recomendable No, 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 no No, 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 no